Hola, somos el equipo de Sonrisa en Acción. Yo soy Paula, yo soy Blanca, yo María y Lucía. Este es nuestro recorrido, pues iremos desde el colegio hasta el Museo de la Pasión y desde ahí a la iglesia, que nos iremos a la ciudad de Maniño hasta Fuente del Río. Y iremos todo este recorrido en caricoche o en bicicleta. Tenemos que llevar gorras, algún bocadillo para descansar con el mundo, crema de sol y un cacho para la cabeza, rodillera, protección.